Bueno, seguimos con la información, nos vamos a Santa Fe, lo vamos a saludar a Juani Citroni. ¿Cómo estás, Juani? Hola, Toto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Juani, recién me acaba de llegar la información, vos ya lo manejás, relacionado con los docentes de Anzafe, ¿aceptaron la propuesta? Aceptaron la propuesta, sí, ajustada la decisión por, en promedio, unos 2.000 docentes, más de 30.000 que votaron, que decidieron aceptar la propuesta del gobierno de la provincia y, bueno, continuar con las negociaciones que ya se abrieron para lo que es la recomposición salarial del mes de abril, pero hay una aceptación, hay que ir viendo los departamentos, el caso de Rosario, por ejemplo, Rosario votó rechazar, el departamento de la capital votó aceptar, en el promedio provincial, en la asamblea provincial, da la aceptación finalmente por poco más de 2.000 votos de diferencia. 16.510, 14.497, esos eran los datos que me pasaron recién. Efectivamente, efectivamente, ajustado. Ha ajustado, ha ajustado. Pero vamos a hablar de otras cuestiones relacionadas con amenazas, asesinatos, inseguridad en Rosario, ¿no? Bueno, efectivamente, este año comenzó, fue un año muy complejo, viene siendo hasta ahora un año muy complejo en materia de seguridad y esta semana, concretamente el día martes, el Ministro de Seguridad de la provincia, Coco Chón, y junto a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, dieron una conferencia de prensa haciendo referencia a allanamientos, los 30 allanamientos que ocurrieron esta semana en el sur, todos ellos en el departamento Rosario, respecto a los últimos asesinatos, bueno, no los últimos, pero sí los cuatro atentados y asesinatos en Rosario que conmovieron a todo el país, de los cuales, bueno, obviamente se empezó a hablar ya fuertemente de qué es lo que estaba pasando en la provincia de Santa Fe, hablamos de un asesinato de un chofer de colectivos, dos taxistas y un estacionero, o un empleado de una estación de servicios. Lo que estima el gobierno de la provincia después de estos allanamientos, que además el día martes vamos a tener más detalles porque van a ser las audiencias imputativas a siete de los detenidos, de los cuales, de los últimos, tres son menores de edad, también un detalle a tener en cuenta, pero lo que estima el gobierno de la provincia, o por lo menos la hipótesis, que off the record el gobierno de la provincia se encarga de difundir, tiene que ver con dos muchachos que van a ver ustedes en pantalla ahora, dos personas que son conocidas en el mundo del delito de la provincia de Santa Fe y que tienen un recorrido, se podría decir, bastante más que importante en el mundo delictivo. Las personas que ustedes están viendo, el de remera negra, de la marca de la pipa, se llama Esteban Lindor Alvarado, es probablemente el narcotraficante con mayor desarrollo en la provincia de Santa Fe en los últimos años, mucho más inclusive que la banda de los monos, fue un eterno rival de la banda de los monos, pero su organización delictiva tuvo alcances aún mayores, porque estamos hablando de una persona inteligente, un tipo vivo para los negocios, inteligente para el armado y que hizo de su organización delictiva probablemente la que mayor desarrollo tuvo en la provincia de Santa Fe. Y quien están viendo del otro lado de la pantalla es el morocho Mancilla, Claudio Mancilla, también un narcotraficante y un sicario, que hoy están pasando sus días ambos detenidos en un penal federal, que no está en la provincia de Santa Fe, que está en el penal de Ezeiza. ¿Por qué mostramos estas imágenes? Porque según lo que estiman desde el gobierno de la provincia, existió un plan criminal que constaba de 10 atentados que comenzaron con la balacera a los colectivos de la empresa Laguna Paiva, en los cuales se trasladaba personal del servicio penitenciario en la circunvalación de Rosario, aquel 2 de marzo de este año, y que terminaron con el asesinato de Bruno Buzanich, el playero, asesinado por un chico de 15 años y los últimos cuatro asesinatos de esa semana fatídica en Rosario. A diferencia de lo que se creía en primera instancia, que acá eran bandas antagónicas, que juntas estaban para mandarle un mensaje al gobierno, bueno, estas no son bandas antagónicas, son bandas socios, el morocho Mancilla es parte del clan Alvarado, y según determinan algunas fuentes de la investigación y creen desde el gobierno de la provincia, estas dos personas son las responsables de las muertes y de los atentados en Rosario, por lo menos en estos 10 puntos que supuestamente contribuyen a un plan criminal. Serían los ideólogos en este caso, serían los ideólogos del plan. Efectivamente, según dicen desde el gobierno de la provincia, el plan estuvo ideado por estos muchachos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que el gobierno de la provincia afloje con las condiciones de detención en distintos penales. Y acá hay por lo menos dos o tres cosas que son incongruentes a mi criterio. ¿Por qué? Dos capos narcos de alto perfil, que están alojados en el Servicio Penitenciario Federal, que están en la cárcel de Ceisa, de la cual se quisieron fugar en un helicóptero el año pasado, estarían organizando un plan criminal para que se aflojen las condiciones de detenciones en la provincia de Santa Fe si el régimen provincial no los alcanza a ellos. Bueno, esta es la primera incongruencia que aparece. El gobierno de la provincia sigue diciendo, por un lado, esto es porque nosotros estamos poniendo, metiendo mano dura dentro de los penales, algo que socialmente cae muy bien decirlo, porque hay que admitir que cuando uno habla de mano dura dentro de los penales, la gente aplaude. Y paralelamente dice, estos son los responsables de estos episodios. Bueno, acá hay algo que no cuadra. La supuesta finalidad, por lo menos si efectivamente la investigación comprueba que estamos ante estas dos personas, los dos detenidos en el penal de Ceisa, como los instigadores y los que armaron un plan criminal para atentar contra la ciudadanía, porque estábamos hablando, sobre todo en los últimos episodios, de cuatro trabajadores en Rosario, bueno, ¿por qué estas personas habrían de armar un plan si ni siquiera están detenidos en el Servicio Penitenciario de la provincia? Ni el gobernador ni el ministro de Seguridad tienen algún tipo de alcance o disposición de las condiciones de detención de estas dos personas. No tiene absolutamente nada que ver, es algo completamente diferente. Y acá aparece una primera situación que yo resalto como para decir, vamos a prestarle atención a esto. De todas formas, insisten, insisto, off the record, en aseverar que Alvarado está detrás de este plan criminal en la provincia de Santa Fe. Pero ojo con esto, porque cuando hablamos de Esteban Lindor Alvarado, para que la gente también entienda, no estamos hablando de un tipo que un día se levantó con ganas de ser narcotraficante y logró construir un imperio de la droga. Estamos hablando de un hombre que ha crecido al amparo de la política, que ha crecido paralelamente con la ayuda de funcionarios públicos. Mirá, la historia de Esteban Lindor Alvarado es curiosa. Inicialmente, este hombre se dedicaba a robar autos de alta gama. Lo hacía en la provincia de Buenos Aires. Después, un fiscal de San Isidro, a través de una investigación, termina determinando cuál era la metodología de la banda de Alvarado. Como tenía un acuerdo con la policía de la provincia de Santa Fe, Alvarado tenía un acuerdo con la policía de la provincia de Santa Fe, para no engrosar las estadísticas delictivas que tanto mira la política, en aquel momento en la provincia, lo que hacía era ir a robar a Buenos Aires. Robaban autos de alta gama en la provincia de Buenos Aires, pero los traían a la provincia de Santa Fe, los desarmaban, los desguasaban y los vendían como autopartes, todo en el mercado ilegal, por supuesto, en la ciudad de Rosario. Así comenzó Esteban Lindor Alvarado. Posteriormente pasó de rubro, empezó a traer cigarrillos truchos y se empezó a dedicar al contrabando de tabaco desde Paraguay. Después se dio cuenta que las mismas avionetas, que ya empezaba a armar parte de su estructura, podían trasladar mercadería por el mismo kilo, con el mismo riesgo, de la misma forma, ilegal, pero mucho más rentable económicamente. Y estamos hablando de drogas. Así se mete Alvarado en el mundo delictivo y en el mundo de las drogas. Pero todo este crecimiento solamente lo pudo hacer, no solamente con la vista gorda del Estado, sino con connivencia. De hecho queda acreditado, y todo esto que estamos hablando, está acreditado en los juicios. Alvarado está condenado en dos juicios distintos, uno en el fuero federal y otro en el fuero provincial, a prisión perpetua. En los juicios quedan ventilados muchísimos audios, muchísimos audios, del propio teléfono de Esteban Lindor Alvarado. Alvarado lo detienen en 2019, en Río Tercero Córdoba. Llega la policía a un camping, que estaba al lado de un lago, estaba prófugo, y Alvarado quiere tirar su teléfono celular, un iPhone, al lago. Tiene un problema en una mano, tiene un problema motriz Alvarado. El teléfono cayó muy cerca de donde estaba. La policía lo recuperó y se recuperaron muchísimos audios de la red social Telegram. A través de estos audios se pudo armar todo el entramado de complicidades que hicieron crecer a la banda más prolífera. Insisto con esto, estamos hablando de la banda narco más prolífera de la provincia de Santa Fe, mucho más que Los Monos, a pesar de la publicidad que tienen Los Monos. Se ventilaron todos esos audios que dejaban en evidencia la complicidad estatal. Y ahí empezaron a aparecer, sobre todo, muchos policías. Apareció, primero, Néstor Arestimendi. Era un jefe policial que se ocupaba de ablandar algunos sectores de la banda de Los Monos, antagónica a la banda de Esteban Lindor Alvarado. El jefe de la división judiciales, todos jefes policiales. Llegás a ser jefe policial con amparo político. Esta fe, yo cabe aclararlo. Luis Quebertoque. Luis Quebertoque era el jefe de la división judiciales de la provincia de Santa Fe y era el encargado de perseguir a la banda de Los Monos para comerle territorio. O sea, con la policía de la provincia de Santa Fe perseguían a la banda de Los Monos para hacer crecer a Esteban Lindor Alvarado. Cristian Chamullo Di Franco, también, un comisario partícipe, que se hizo partícipe, y esto es increíble, de unas mesas y unas reuniones de lobby para poner un jefe provincial de policía. ¿Se entiende? Un narcotraficante partícipe en discusiones de quién iba a ser el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. Entonces, lo que vemos es una enorme red de complicidades entre este nombre que vuelve a aparecer hoy en la escena porque el gobierno lo pone en la escena y un crecimiento que de ninguna manera se pudo haber dado sin el amparo político. Pero te voy a dar un detalle más. Insisto, todo esto está en la causa. ¿Hay un audio en la causa judicial que termina condenando a Alvarado? Que demuestra cuán grande era el entendimiento y a los niveles grotescos que llegaba la conexión política de Esteban Alvarado. En julio del 2012 julio del año 2012 Alvarado localizó y devolvió tres autos robados a la policía de la provincia de Santa Fe a Rosario. Sí, un narcotraficante habían robado tres autos que los estaban buscando el que los localiza es un narco y da el aviso uno de esos autos pertenecía al entorno de quien en ese momento era el ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe. Esto está acreditado no lo digo yo están las causas hay que ver los juicios porque los juicios se ventilan todos este tipo de cuestiones que pocas veces tienen publicidad en la prensa. En ese momento Alvarado habla con quien era su jefe perdón su abogado de apellido Tabela un hombre que le aceitaba todo también condenado al igual que el resto de los policías y en aquel momento habla por teléfono con su abogado y le dice che ahí le encontramos el auto a Lamberto que era el ministro de seguridad de aquel momento Raúl Lamberto y si ahí le encontramos el auto que pedía Lamberto los laureles se los llevan a ustedes por los policías o me los llevo yo díganle al ministro quien le encontró el auto bueno eso está acreditado y está en un audio en la causa judicial vayan a ver el juicio Alvarado que ahí los fiscales ventilan estos audios ¿qué quiero decir con todo esto? poner otra vez en el eje de la discusión a una persona como Esteban Lindor Alvarado puede ser por un lado abrir una caja de Pandora porque estamos hablando de una persona que todavía hasta el día de hoy tiene determinado poder dentro del servicio penitenciario y en el manejo de los negocios ilícitos de la provincia de Santa Fe pero si van a poner la foto de Alvarado y se van a decir mirá que Alvarado está detrás de los homicidios en Rosario vamos a profundizar y tenemos que ir a contar cuál es la historia de Alvarado un Alvarado que en algunos momentos hasta negoció jefes de policía de la provincia con senadores un Alvarado que tenía fuerte ligamen con un sector de la policía de la provincia de Santa Fe y que creció a la par de que el Estado decía estamos persiguiendo a los monos bueno esto es Esteban Lindor Alvarado los contactos políticos de Alvarado en otra de las escuchas por ejemplo y para que vean que esto es intrapartidario acá no hay partidos políticos distintos en cuanto a cuando hay que trazar redes de complicidades en uno de los audios Alvarado pide un favor a Larrodenas lo dice textualmente estamos hablando de quien fue la vicegobernadora de la provincia hasta hace poco que antes era jueza habla otra vez con Tabela su abogado y le dice che fíjate si podés hacer que la Rodenas nos dé una mano con esto cuando uno empieza a pensar bueno a ver qué participación judicial tuvo Rodenas en alguna de las causas vinculadas a Alvarado no directamente a Esteban Lindor Alvarado pero sí de muchos de estos policías de los cuales estamos hablando Rodenas como jueza tuvo esas causas entonces hay todo un entramado muy evidente que insisto todo esto está en los expedientes judiciales que te muestra de manera muy contundente como la narcocrimilidad criminalidad en la provincia de Santa Fe y el desarrollo de la violencia que es lo que se está viviendo en la provincia de Santa Fe no puede darse si por lo menos no tiene la mirada para otro lado de la política para ser extremadamente benévolos si quiero decir con esto si el gobierno de la provincia va a insistir con que Alvarado está detrás de estos episodios bueno uno pretende que se empiecen a tirar los hilos para que todas esas complicidades políticas de los cuales ninguno fue a declarar de todos los mencionados en los audios se condenó a Alvarado se condenaron a los jefes policiales y ahí se portó la investigación bueno empiezan a aparecer como para que podamos entender el entramado de violencia porque estamos como estamos son muchos años en la provincia de Santa Fe de connivencia policial política y un entramado que va mucho más allá de una persona que un día se levantó con ganas de ser narcotraficante sino que creció por supuesto correr de los años en su negocio ilícito amparado también por el sistema político de la provincia Juaní muchísimas gracias y nos vamos a encontrar el próximo día lunes te dejo un abrazo y un muy buen fin de semana gran abrazo a todos